¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del mono tributo, no se cobrará el retroactivo. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El presidente Alberto Fernández se reunió de urgencia en la tarde de este miércoles junto a Sergio Massa y Martín Guzmán para tratar temas de alivio fiscal para los monotributistas inscriptos en el régimen simple que quedaron como deudores de la FIP. En la reunión para analizar el impacto del régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes que se implementó por ley, el mandatario le solicitó al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, un nuevo programa para mejoras para el monotributo y el alivio fiscal. Por otro lado, se señala que los funcionarios están estudiando alternativas debido a que el retroactivo para quienes se recategoricen ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos salió por ley. El organismo tributario realizó la recategorización de más de 4 millones de monotributistas quienes podrán financiar hasta en 20 cuotas el pago de la diferencia generada como resultado de este proceso de nueva categorización. La nueva ley 27.618 fue aprobada por el Congreso y estableció que el organismo debe, por única vez, volver a categorizar a los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado en la categoría que les corresponda. Para ello debe considerar los valores de los parámetros de ingresos brutos y valores de los alquileres que resulten de la actualización. En el encuentro estuvieron presentes también el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Sin embargo, no estuvo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pond. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.